En el año 2015, el archivo fue contaminado con un accidente que ocurrió, se rompió una cloaca sobre el archivo que estaba en un subsuelo y se contaminó aproximadamente un tercio de las historias clínicas. Esas historias clínicas fueron aisladas y guardadas y bueno, no se procedió ni a destruirlas ni a nada. Nos empezó a preocupar cuando empezaron a trasladar, dos años después, estas historias clínicas hacia adentro del archivo nuevamente, que ahora lo han trasladado a otro edificio dentro del hospital, sin las medidas de seguridad adecuadas y no tenemos certeza de si esas historias siguen o no contaminadas con cloacas. La posibilidad de que las historias clínicas del hospital San Roque estuvieran contaminadas generó que desde la Unión de Trabajadores de la Salud realizaran una denuncia ante la justicia penal en contra del ministro de Salud, Francisco Fortuna, y el director del nosocomio. La denuncia es por contaminación ambiental presunta y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hay que recordar que hace un mes hubo también un problema en el quirófano por contaminación con sábanas que no estaban con las medidas de seguridad. Usted me afirma que no tiene la certeza de que estas historias clínicas estén contaminadas o no, o sea, ante la duda, ¿ustedes dudan? Nosotros dudamos, las autoridades dicen que han tomado las medidas y no nos constan estas medidas, porque bueno, lo dicen oralmente, queremos tener la seguridad porque es un espacio que tiene que estar sanitariamente adecuado, tanto para los trabajadores como para los pacientes que también están en contacto con esas historias clínicas. Hemos presentado en Tribunales 2 al mediodía la denuncia por mesa general de entrada solicitando que la Fiscalía, en primer lugar, tome los recaudos pertinentes para primero resguardar la salud en general de la población y de los trabajadores del sector. Tenemos que recordar que no existe ningún indicio de que hayan utilizado un protocolo de asepsia para depurar, digamos, estas historias clínicas. Por lo tanto, hay un riesgo evidente y por el principio precautorio, en principio deberían tomarse medidas adecuadas. No se han tomado hasta el momento, entonces nosotros solicitamos a la Fiscalía que intervenga, que investigue, que tome los recaudos, que realice las pericias correspondientes para ver si están contaminadas o no y en su caso que realice las imputaciones que corra a Esponda y eleve la Casa de Juicio cuando oportunamente corra a Esponda.